La verdad que muy contenta porque estaba nerviosa y tenía mucho nervio y mucha vergüenza y ha sido llegar al escenario y ver a mis mejores amigas de toda la vida en la primera fila y ha sido como una ilusión tremenda verlas ahí, ver la plaza, que yo he pasado de momentos en esta plaza, en las fiestas. He sido muy feliz y luego aparte con mi primo, que es el director de comunicación de Leganés y pensando en mi abuelo, en lo feliz, era un gran seguidor de Leganés y es el que un poco inculcó la pasión del Lega a mi primo y me quiso a mí también un montón. Y ha sido muy emocionante, muy emocionante la verdad.